La Caja Costaricense de Seguro Social en conjunto con el Instituto Costaricense del Café, el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo buscan facilitar el acceso a la atención de las personas que se encargan de la recolección del grano de oro. Precisamente la intención es asegurar a esas personas, pero todavía hay algunas dudas al respecto, razón por la cual en este mes se implementaría este sistema en la zona de Los Santos, como un plan piloto para determinar cuáles son las pautas a seguir. Bueno, este tema es recurrente, o sea, nosotros, cuando un afiliado o un productor dice que no tiene información es porque no quiere recibirla, pero digamos, nosotros insistimos muchísimo en una reunión que hicimos en el Complejo Cultural donde trabimos la abogada y trabimos al gerente técnico para que explicara, ahí caben 300 personas, llegaron alrededor de 150, incluso después nos enteramos que muchos de esos no entendieron muy bien el proceso. La idea más, digamos, que hemos llegado a un entendimiento con la caja es hacer un plan piloto en este mes de febrero, por lo menos en la zona de Los Santos. Muchos de los recolectores son extranjeros, principalmente indígenas de la etnia 9, que son contratados por los trabajadores. Estamos pensando más en la mano de obra que viene de afuera, nicaragüenses o indígenas de Panamá y que son alrededor de 10 mil y un poquito de personas y algunos nacionales que no tienen seguro y que van a recoger café. O sea, estamos hablando de núcleos familiares también, o sea, es una persona que si son cuatro o cinco va a haber un seguro para eso. La Junta Directiva de la Caja Costaricense Seguro Social ya dio el visto bueno a este proyecto y se está a la espera de la confección de un reglamento para ampliar la cobertura con el seguro de salud a los caficultores. ¿Qué hemos llegado al entendimiento también? Bueno, ¿de dónde nace ese fondo? No es que el productor tiene que sacar ahorita del bolsillo, o sea, de aquí al 2019, 2020, cuando se termine de pagar el fondo de estabilización cafetalera, por el cual estamos pagando $1.25 por fanegas portada y que lo estamos pagando a todos los productores que se salieron de la actividad cafetalera porque eso se asignó a la mata y no a la persona. Entonces, cuando terminemos eso, de ahí se va a tomar $0.75 para ese fondo. Entonces, más bien al productor le va a quedar un $0.5 de esa fanegas portada. De ahí van a ser ese fondo. La propuesta indica que se tendrá solo acceso al servicio de salud y será por cinco meses. La tasa contributiva será de un 15%, el aporte será bipartito, es decir, el Estado e ICAFE, y el costo sería de $3.945 colones al año. El sector cafetalero o el ICAFE va a poner el 6% y el Estado va a poner un 9% para poder tener ese tema con la caja establecida. Hay que entender que es una petición, el mayor comprador, nuestro es Estados Unidos. Y Estados Unidos está exigiendo cuál es esa relación social que hay con esos productores de café. Entonces, por lo menos, yo creo que hemos sido, en el programa nuestro lo hemos dicho, a través de Canal 14 lo hemos dicho, hemos bajado documentos a las seccionales, se lo hemos dicho en consejos seccionales. Pero bueno, es un tema que crea una situación compleja a nivel de algunos productores que no tienen que dar el asunto, pero ya es una normativa que nos obliga. Hay un sentimiento, por supuesto, que para nosotros es muy complicado el precio que tenemos actualmente. O sea, este es un precio de ruina, podríamos decir. O sea, estamos, en algunos casos, por debajo del costo de producción. La intención es que este aseguramiento comience en agosto próximo. ¡Gracias!